La viceministra del Trabajo vino a Barranca Bermeja con un único despropósito, tumbar la huelga de los trabajadores de Impala declarada legítimamente, legalmente. Avaló una votación ilegal convocada por la empresa que deja el conflicto colectivo en el limbo porque ni siquiera planteó la decisión en favor de un tribunal de arbitramiento. La viceministra del Trabajo deja en evidencia lo que siempre hemos sostenido los trabajadores y los sindicatos. El Ministerio del Trabajo es de los empresarios de este país. Por eso, compañeros y compañeras, invocamos la solidaridad nacional e internacional con los compañeros de Impala ante este nuevo hecho de agresión contra el derecho de asociación, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga.